El pasado, sentamiento y sola ya no está, muertas tu inseguridad Welcome amigos, bienvenidos todos, chao Laura Hola a todos y todas, hola Davide Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien No, amigos, ¿cómo están? Amigos, vamos a hacer una cosa de nuevo Davide Vamos a hablar hoy en argentino, ¿te acuerdas? En argentino, en español, ¿no? ¡Bravo Davide! Gracias, gracias, gracias Bienvenidos amigos, todos los argentinos que están aquí Que están aquí Hoy vamos a reaccionar a un nuevo artista por nosotros Por vosotros, esto es un artista muy conocido Entonces, Laura, ¿hablas de esto cantando? Bueno, yo te voy a hablar de un reconocidísimo artista para Latinoamérica Porque de verdad que es muy reconocido, lo queremos mucho, lo amamos mucho Es el señor Luciano Pereira Le puedo decir ya señor, porque de verdad es un placer y un orgullo tenerlo en nuestro canal Y poder reaccionar a su música Luciano Pereira, un artista que nació en 1981 Y a la edad de nueve años ya había obtenido un premio muy importante ¿Sabes que se presentó en un programa muy lindo con una canción muy especial? El programa de Xuxa No sé si te recuerdas Hilari, Hilaria Hilaria, lo sentí a ti Tú que la cantabas, más yo en Italia, no Ok, ok Entonces imagínate que él fue allá y cantó la canción Gracias a la Vida Después en el 2000 fue invitado como cantante latino a cantarle esta maravillosa canción Al Papa Carol Boitila, Juan Pablo II, aquí en Roma, en Italia Wow Entonces hoy vamos a reaccionarlo con todo el amor y con todo el gusto ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Yo te lo diga tío Tú me lo tenías que decir Se llama Non Puedo Laura tiene un problema Vamos Sé que no son horas de llamar No moría por sentir tu voz Un instante Sé que ya lo nuestro terminó Perdón si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan solo A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí El tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Pero ya ves Pero ya ves Mi amor dejarte Mi amor dejarte Estoy loco por ti Porque vueltas a mí Quiero solo contigo En la vida de mi Hasta la fe de tu voz Se puede llorar Cámbiarte Cuando no es más No es más No es más No es más Sé que estás diciendo por ahí Que lo vivido junto a mí Ya forma parte del pasado Sé también que sola ya no estás Cuarta es tu inseguridad Tus alegrías y tu cuarto Y en cada luna llena Que tu alma siente pena Sé bien que me has nombrado Que tu alma siente pena Quiero solo contigo Esta vida seguir Tantas veces lloré Recuerdo volar Y alejarme de ti Para no regresar Y alejarme de ti Para no regresar No quiero No quiero No quiero Ay divino Qué caballerosidad Madre Qué caballero Qué lindo Qué poeta Qué artistazo Que Luciano Pereina Qué voz Qué voz Porque la voz Es la que Prima entra en el corazón Es esto Pequeñito ¿Se puede decir? Pequeña persona No Pequeñito Tiene una voz muy fuerte Mira Todo el público Que lo amaba Que cantaba con ellos Un artista muy fuerte Yo La primera vez Que yo siento Esto Esto cantante Pero ya entra en el corazón Tiene la clave ¿Cómo se dice? Sí, la llave La llave de todos los corazones de la persona Porque es un artista internacional Wow Muy lindo Muy lindo Cuando tú ves a una persona No porque tengamos una tusa O estemos recordando a alguien del pasado Simplemente por ver Un ser humano Como escribe Como escribe de bonito Como canta de bonito Como interpreta de bonito Y como te hace sentir esa canción Tan tuya Tan lindo Es espectacular Esto es un artista Que nosotros Es la primera vez Que hacemos Pero creo que No será la última Porque Quiero Quiero Mucha altra canción De eso Porque no teníamos Cantante Argentino En todo nuestro comentario En todo Nuestra reacción En todo el mundo Porque Vosotros Cuando Mirate En nuestro canal Vete Que nos reaccionamos Todo el mundo Y tenemos Muchos Muchos seguidores Lo que pasa es que también Hacemos una cosa muy importante David Y es el hecho de que Esperamos que ustedes mismos Nos den el espacio De poder entrar En sus casas En sus naciones En su país Y entonces empiezan ya Que yo soy de Argentina Que yo soy de México Que yo soy de Chile Que yo soy de Perú Y nos empiezan a mandar Las canciones de esas personas Tan importantes Para ustedes Que son importantes También para nosotros Y los dejamos ver A todo el mundo Exacto Nosotros lo mandamos En Asia En toda otra parte Del mundo Porque Con todos nuestros seguidores Pero Nos emocionamos mucho Escuchar a este Cantante Muy lindo Porque Nos da mucha fuerza Y mucha energía Entonces Gracias a Argentina Gracias a este Artista muy especial Que puede entrar A ser parte de nosotros De nuestro Artista Que tenemos ¿Verdad Laura? Que artista Que tenemos Muy Lleosamente ¿Cómo se dice? Lleosamente Sí, sí Lleosamente No, no se dice así Con gelosía ¿Cómo se dice? No sé Tú hablas español Con celos David Con celos Con celosía Entonces ¿Por qué nosotros Se va así? Nosotros me gustan Bueno Están aquí con nosotros En todas las otras canciones Gracias amigos Por estar aquí con nosotros Me invitamos a escribir En el canal Yo soy Davide Soy italiano Esto es la mía bandera Yo soy Laura Soy latina Colombiana Colombiana Nosotros Gracias a nosotros Puede mirarnos Y seguir Dos naciones En una relación Entonces Escribete al canal Muchos likes Activate la campanilla Por Por reaccionar Ver nosotros En otras En otras En otras Reacciones Que vamos a hacer Gracias Con corazón En manos Para todos Un abrazo Muy fuerte Gracias Chao Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.